Tres representantes ciudadanos tomaron protesta para integrar el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios. Es su larguísimo nombre, el que se formó después del reglamento que preparó Octavio Villazana, una de sus herencias de su paso por la presidencia municipal. Los integrantes fueron designados en sesión extraordinaria desde el pasado 12 de noviembre. Se trata de José Antonio Morfín Villalpando, contador público, formó parte también de la Comisión Anticorrupción de Bárbara Botello. Luis Lorenzo, que por cierto no funcionó muy bien, Luis Lorenzo Sandoval Asencio, abogado y Juan Antonio Guzmán Acosta, contador público, fueron nombrados como consejeros propietarios. Teresa Aguilera Franco, Laura Patricia Muñoz Galindo y Marisol de Lourdes Ruénes, suplentes. Bueno, a ver si ahora sí funciona este organismo de la sociedad civil. Escuchemos algo de lo que ahí se dijo. Al final de cuentas es la función de revisar todo lo que tiene que ver con adquisiciones del municipio y darle el enfoque ciudadano, que la ciudadanía esté tranquila, pues de que los ciudadanos estamos aquí metidos en el consejo, por lo menos conociendo la información. Si bien no tenemos voto, pues sí tenemos voz y hay que opinar. Y obviamente esta es la primera sesión y todavía no sabemos bien el funcionamiento de esto, pero lo que tenemos que abogar es porque cada vez tengamos más información como ciudadanos, que nos lleva a estar tranquilos.